El tema, la viuda de mi hijo es una libertina. Leticia buscó nuestra ayuda porque dice que quiere resolver esta situación que la tiene tan contrariada. ¿Están listos para conocer la historia? Pues vámonos a ver otra vez, cabina. Presumame a todos. Vámonos, señor Tobar. Mi nuera es una sinvergüenza. No le guardo ni un mes de luto a mi hijo. Me dicen la viuda sinvergüenza, pero yo tengo derecho a rehacer mi vida. Quiero que mi nuera se largue de mi casa porque no supo respetar la memoria de mi hijo. Yo vi llorar a mi novia por el que fue su marido, pero las cosas ya cambiaron. Hoy es el amor de mi vida. Gracias por estar aquí, Leticia. Te presento a Geraldine Larr, que es tanatóloga, nuestra psicóloga de este día y esperamos que de muchos más. Y Mario Herrera, que es nuestro abogado de casa. Buenas tardes. Estamos aquí para, pues, obviamente, ver en qué te podemos ayudar. ¿Correcto? Sí, Rocío. Hay muchos temas aquí. ¿Por cuál quieres que empecemos? Por la pérdida de tu hijo, por el comportamiento de tu nuera, de Teresa, por la preocupación que tienes sobre tus hijos, la nueva relación, por supuesto, de Teresa. ¿Cuál? Mira, Rocío, yo estoy aquí porque mi hijo tiene apenas tres meses que falleció y mi nuera ya tiene dos meses que tiene una relación. ¿Cómo falleció Gerardo? Gerardo falleció porque él es microbucero, era microbucero, ¿sí? Entonces, ese día se fue, pues, a una fiesta, ya era noche, y se tomó unas dos copas, y ya cuando venía de regreso de la fiesta, este, se le cerró un carro. Él es muy agresivo, era muy, muy agresivo, ¿sí? Entonces, este... Se hicieron a golpes. Se hicieron a golpes. Y él pensó que, pues, nomás venía uno en el carro, y no, venían tres, venían tres, entonces lo golpearon muy, muy feo, y este, y lo dejaron tirado. Él falleció porque de una contusión cerebral. Dos horas después del pleito. Sí, del pleito. Y falleció en el hospital. Falleció en el hospital, sí. ¿Dieron con los responsables? No, no dieron con los responsables. ¿Continúan con las investigaciones? Continúan con las investigaciones, y a pesar de que había una cámara, no se dio con ellos. Ok. ¿Cómo estás llevando el duelo? Pues, yo trato de, bueno, rezando, lo recuerdo mucho, estamos haciendo... ¿Sigues rezando? Sí. Eso me pareció poco común, bastante extraño, porque normalmente los rezos son entre siete y nueve días, ¿no, Geraldine? Pero ya tres meses, seguirle rezando a una persona, no sé si es común, no sé si es conveniente, inclusive, o parte del duelo. Pues, tendremos que ver si ella siempre ha sido una persona muy religiosa, cuáles eran tus costumbres desde antes. Si es que ella ha empezado a rezar a partir de, y no ha parado, pues sí tendríamos que investigar qué está pasando. Ahora, si ella tiene por costumbre rezar de esa manera, pues ya es parte de su hábito. Lo que pasa es que también habla de que no ha acabado de soltar. Que es lo que más me preocupa a mí. Exacto. O me ocupa en este caso. ¿Cuáles de las muchas opciones que te dio Yeraldine se identifican contigo? Mira, Rosario, nosotros hacemos el rosario todos los viernes, la familia. Es una costumbre para ustedes. Es como costumbre. Bueno, y entonces, resulta que hace dos meses mi nuera ya anda con otro. Teresa. Sí, Teresa, Teresa. Y pues yo siento que le está poniendo mal ejemplo a mis nietos. Y yo a lo que vengo es a quitarle a los niños. A ver, yo tengo entendido, porque investigamos, que los niños ni siquiera conocen a la nueva pareja de Teresa. Es decir, sí lo ven entrar a la casa, pero como un amigo. No precisamente se hacen cariños en frente de los niños. Guardan mucho respeto frente a ellos. Eso dice ella. Eso dice ella. ¿Y no es así? Pues yo siento que no es así, porque se va con ellos al cine. ¿Sientes o lo has visto? No, yo, mira, yo siento que no es así. Ajá. ¿Así totalmente que yo lo haya visto? No. ¿Sí? Totalmente que no lo hayas visto. ¿A qué te refieres? O sea, yo nunca he visto... O sea, ¿has visto otras cosas que...? Sí, porque el muchacho abraza a los niños. El muchacho también les da cariños a los niños. Pero los niños merecen ser acariciados por quien sea. Pero no es su papá. No es su papá. ¿Y qué? Un amigo de la mamá puede ser cariñoso con los niños, comprarles un juguete, siempre manejándose con respeto, por supuesto. No, no, no. ¿A quién le incomoda un abrazo? No en este caso. No, porque él quiere quitarle los... Bueno, quitarme a mis niños. Quedarse con Teresa y quiere quedarse con los niños. ¿En qué te basas para decir eso? Porque Teresa lo mete a la casa, Teresa lo ve. O sea, es muy poco tiempo que tiene con mi... Bueno, así que de que murió mi hijo, ¿para qué ella ya ande con él? Leti, las personas procesamos de diferente manera el duelo. No quiere decir que Teresa no recuerde a tu hijo. Simplemente el proceso, vaya, no podemos decir hay un patrón conductual y tiene que ser paso uno, paso dos, paso tres. No, no es así para todos. ¿No es cierto, Yeraldine? Totalmente, el duelo es totalmente individual y cada quien lo vive de diferente manera. En el caso de ella, el no demostrarlo de la misma manera que usted no quiere decir que no lo esté sintiendo tan bien. Que creo que eso es lo importante, entender las diferencias. Pero cuando una familia convive toda, pretendemos que el de enfrente sienta igual, ¿no? Y se comporte de igual manera. Y si no, lo etiquetamos y lo rechazamos. Sí, a mí me ha tocado estar, fíjate, en velorios donde las personas ríen en lugar de llorar. Y bueno, yo supongo que es una reacción vaya del cuerpo o yo que sé, a lo mejor ríen porque lo dieron todo en vida. O, vete tú a saber, pero eso no quiere decir que no les duela. Sí, pero no, no, no. Hay gente que ni siquiera llora. Sí, pero no es este el caso. O sea, Teresa debería de estar rezándole a mi hijo y debería de estar haciendo misas. Según tú, pero según las creencias, yo creo que de ella, así como se respetan las tuyas y las de tu familia, creo yo que también ella merece respeto, ¿no? Pero el respeto lo tiene. Lo que pasa es que ella es la que no está respetando, voy a decir que la memoria de mi hijo. A ver, ¿cómo era la relación de Teresa con tu hijo Gerardo? ¿Ustedes se llevaban bien? ¿Teresa y tú se llevaban bien? No, nosotros nunca nos hemos llevado bien. ¿De nunca? Nunca. ¿Por qué? Porque pues ella era una niña que siempre andaba en fiesta, siempre andaba tomando, andaba con uno, con otro. Entonces, ¿cómo quieres, Rocío, que yo me lleve bien con ella? Es verdad que ellos no se pudieron casar durante los dos primeros años, que inclusive nació tu nieto mayor, que ahora tiene siete años, porque tú simplemente se los impediste. Sí. Dijiste, no quiero que se casen. Sí, yo dije que no quería que se casaran. ¿Y tu hijo te hizo caso a ti? Sí, me tiene que hacer caso, porque primero conoció madre y después conoció esposa. Sin embargo, después cambió de opinión. Cambió de opinión. No te quedó más que respetar cuando venía el segundo hijo, que hoy tiene cinco años. Sí, pero fue un grave error el que cometió al verse casado con Teresa. O sea que tus hijos, tus nietos, ¿tú los puedes calificar como un gran error? No, a Teresa sí, a los niños no. Pero los niños vienen de Teresa. Sí, pero pues ya los niños ya están y qué bueno que están aquí. Pero a Teresa no la quiero. A Teresa no la quiero. Ese sí va a ser un problema que tendrás que trabajar tú, porque y también tiene que ser bien, aparte, bien independiente de los niños. A ver, ¿qué comportamiento has visto de parte de Teresa hacia ti con los niños? ¿Te los ha alejado? ¿Te impide verlos? ¿Los niños han sido groseros contigo? No, no, no. Los niños no han sido groseros conmigo, los niños se portan bien conmigo, porque yo los quiero educar. Yo quiero educar a esos niños. Pero no te corresponde. No, pero ¿qué educación van a recibir con Teresa? La de su madre. No, pero ¿qué educación les está dando? ¿Cuándo anda con otro? ¿Ares su abuela, Leticia? Sí, yo soy su abuela. ¿A ti no te corresponde educar a los niños, excepto realmente la mamá, anden mal los pasos, sea un mal ejemplo para ellos, los pusiera en peligro, cualquier situación así, ¿no, Mario? Sí, en caso de que se pudiera comprobar que tiene alguna afectación psiquiátrica, algún delito o bien se presumiera que está en alguna asociación delictiva, se tiene que denunciar y bueno, ya las autoridades en materia de niños, que es el DIF, vería si la pueden separar de la mamá o no. Mientras tanto, ella tiene la guardia y custodia de los menores de edad y, por supuesto, la patria potestad. Sí, ahora, algo aquí que sí llama mucho la atención y hace mucho ruido, al menos a mí sí me lo hace, es que tú dices, Leticia, que Teresa siempre andaba de fiesta, bebiendo, divirtiéndose, tomando, quién sabe qué. Y lo curioso es que ese día en que tu hijo, Gerardo, tuvo la riña en la cual perdió la vida, pues ella no estaba con él, Teresa se quedó en la casa con los hijos. ¿Por qué? Ese es su lugar, la casa, atender a mi hijo, hacerle de comer. ¿Y la casa de tu hijo? Digo, ¿el lugar de tu hijo? Pues era trabajar, él ya había trabajado sus horas, él ya había salido de trabajar, también tiene derecho a divertirse. ¿También? Sí. Igual que Teresa. No, Teresa tiene que estar con sus hijos, sus hijos son chiquitos. ¿Por qué? Ese es un pensamiento machista y misógino, ¿no? Pues no, ese es bueno. ¿Según tú y la mujer tenemos que estar en la casa? No. No, sí, así piensas tú, pero eso no quiere decir que sea lo que... Mientras los niños están chiquitos. ¿Perdón? Mientras los niños están chiquitos. ¿Quién? ¿Quién va a ver a los niños si Teresa anda en otro lado? ¿Quién cuida a los niños, por ejemplo, cuando Teresa se va a trabajar? Cuando Teresa se va a trabajar, yo los cuido. Ajá. No los cuido, pero pues, o sea, ya que de que Teresa llegue de trabajar, ya que cuide a sus hijos. O sea, ella no tiene derecho a divertirse una vez que llegue de trabajar, como lo hacía tu hijo. No, quiso tener hijos, quiso tener hijos, se fue a trabajar, que regrese. También, o sea, cuando tu hijo estaba con vida, llegaba de trabajar, tenía derecho a divertirse. Ajá. Ok. Teresa llegaba de trabajar, quería irse a divertir, ¿no tenía derecho? No. ¿O no tiene derecho? No, porque los niños, ¿quién los cuida? Si yo ya se los cuide, tampoco se los voy a cuidar todo el día. En ese entonces, tu hijo, Gerardo, hoy en día, bueno, habrá quien se puede hacer cargo de los niños de pronto. Yo no digo que la fiesta tenga que ser diario, ¿no? Sí, pero ella ya se divirtió antes de casarse conmigo y ya se veía divertido, ¿no? Por eso quería casarse. A mí me da la impresión, y ojalá que me equivoque, de que tu tema no es precisamente el que Teresa pueda o no rehacer su vida, sino ver la forma en como tú puedas pelear con Teresa y estás buscando muchos pretextos. ¿Me equivoco? No, 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 yo no quiero pelear con ella. Entonces, ¿quieres que se haga lo que tú dices? Pues es que no es lo que yo diga, sino que ella es la que no se comporta, como toda una señora, yéndose a trabajar, llegar a su casa y ver a sus hijos. Ella quiere andar con otro. Mejor dicho, ella anda con otro. Sí, ya tiene una relación. Ya tiene otra, ahora sí que otra relación. Así es. Y para mí que ya la tenía desde antes. ¿Tú crees? Sí, yo lo creo. ¿Por qué? Porque la gente habla, la gente habla y... La gente también ha hablado mucho de tu hijo. Y yo en un momento más te voy a hacer preguntas de muchas cosas que yo me enteré en esta investigación. Adelante, por favor, primero con Teresa, producción. Me dicen la viuda sinvergüenza, pero yo tengo derecho a rehacer mi vida. No voy a llorarle toda la vida a mi marido. ¿O qué pensaban? ¿Que me iba a ir con él a la tumba? Se equivocan. Ya basta de juicios. El único que me puede juzgar es Dios. Bienvenida, Teresa. Teresa, no debería de darle vergüenza. En primer lugar, porque lo mismo ocurrió la invitación para ti que para ella. Así que yo decido quiénes vienen y quiénes no. Y ustedes, por supuesto, también deciden venir o no venir. Sí, pero... Ay, Teresa. ¿Qué? De verdad, vergüenza no te da aquí. Que toda la gente se entere que tienes otro. ¿Vergüenza le debería dar a usted, señora? ¿Cómo hizo a su hijo de machista? Gracias a usted las cosas pasaron como pasaron. Ay, Teresa. Vergüenza le debería de dar a usted. No, no, a ti. O sea, ¿ella tiene alguna responsabilidad sobre el fallecimiento de su hijo? ¿Es lo que quieres decir? Tú has de haber tenido la culpa de todo, Teresa. ¿Ella es responsable de lo que pasó? Para mí, en parte, sí. ¿Es responsable de él? Para mí, en parte, sí. Hasta donde yo sé, fue una riña la que detonó en que él se bajara del carro, los otros también, eran más. Un mal golpe lo dejó inconsciente y nadie más de la familia andaba cerca, ¿no? ¿Cómo te sentirías si tu hijo murió hace tres meses y te enteras que su viuda ya tiene nueva pareja? Oye, pues es muy poco tiempo. La verdad es que me sorprendería y creo que me molestaría bastante porque, pues quiere decir que desde antes, ya ella tenía algo con alguien a lo mejor. Y la verdad es que sí me molestaría con ella bastante. Pues pensaría que no le tenía tanto amor, ¿no? Bueno, cuando uno se casa, se casa por amor, se supone. Entonces, si el tiempo ha sido muy corto, pues creo que no fue mucho el amor que ella sintiera por él. La viuda de mi hija es una de mi hijo, es una libertina, es lo que piensa Leticia de Teresa. Y Teresa, antes de irnos a la recomendación, comentaste que la responsable de que Gerardo haya fallecido es Teresa. ¿Por qué? Digo, Leticia, perdón. ¿Por qué? Porque mi esposo era muy violento, Rocío. Muy violento. Bueno, ella lo reconoció desde un principio. Sí, sí, sí. No era violento contigo. Era muy violento. Claro que sí, usted nunca metió las manos, señora. Usted se dio cuenta. ¿Cómo voy a meter las manos? ¿Cómo era? ¿Te lo ganabas? ¿Te lo ganabas? ¿En todos los aspectos, Rocío? Sí. ¿Te golpeaba? Sí. ¿Lo denunciaste? No. ¿Cómo se va a ganar alguien un golpe? No, pero pues es que no le hacía de comer, no le lavaba, no le planchaba. ¿Ves cómo es esta señora? ¿Y que no tenía manos tu hijo? Sí, pero pues ella lo hizo. Ella se tenía que ir a trabajar. ¿Quién? Mi hijo. ¿Y ella también? Pues sí, para que le ayudara. Así lo hizo Rocío. ¿Ves cómo es esta señora? ¿Ves cómo es? Y ella es mujer, es lo peor. No, fíjate que no me espanta Teresa ni me sorprende cómo pueda ser Leticia. Más bien tú, ¿cómo te pudiste haber dejado? Y yo no me refiero a que hayas respondido con agresiones, sino sí con una denuncia. Sí, poniendo unas aquí de por medio, ¿no? No, no. A mí me dio miedo, Rocío. ¿Qué te dio miedo? Pues hacer algo por mis hijos. Tú si nunca haces nada. ¿Estabas amenazada o qué? Claro. Él muchas veces me dijo que me los iba a quitar. Peor. Y claro, peor todavía. Ay, señora. Te amenazan cuando más tienes que denunciar, imagínate. Ve, Rocío. Ve nada más como lo que dice. Te los vamos a quitar porque les están poniendo un mal ejemplo. ¿Quién le van a quitar? A los niños. Si no son dulces ni cacahuates. Por eso, por eso los debe de cuidar. ¿Cómo que te los quito? A ver, otra vez, Leticia. Ya te dijo Mario, que es nuestro abogado y que puede ser el suyo, que eso es prácticamente imposible. Nadie le va a dar la custodia de menores de edad a nadie si es que la señora no es irresponsable. Y hasta donde yo sé, la señora es responsable. No, es irresponsable. ¿Por qué es irresponsable? A ver, a ver, no los lleva a la escuela. Bueno, a Gerardo. Esto no lo lleva a la escuela. ¿No va a la escuela? Sí. Mis dos hijos van a la escuela. Sí, pero tú lo llevas y yo lo voy a traer. Porque yo estoy trabajando. Usted se ofreció. Pero ella lo lleva y yo lo traigo. Leticia, pero porque a ese arreglo llegaron, porque ella se va a trabajar y tú te acuerdiste para ir por el niño. Ahora, eso puede cambiar en el momento en que Teresa decida que ya no vayas por los niños si es que te molesta tanto. No, si no me molesta. ¿Entonces por qué la estás echando en cara? No, a fin de cuentas los niños se van a quedar conmigo, porque ella es una cualquiera, ella es una cualquiera. O sea, tú quieres evitar para educarlos tú. Sí, porque un mes, bueno, tres meses de fallecido mi hijo. ¿Y dos meses lleva ya ella con otro? Te voy a sacar de dudas. A ver, ¿esto es ilegal? Mario, es ilegal. Hay un impedimento legal que al que pueda acudir Leticia para decir, necesito que me den la custodia de mis nietos porque ya su madre, que era mi nuera, que era la esposa de mi hijo, ya tiene una nueva relación. Hasta este momento no, puesto que únicamente es una pareja sentimental. Ya si ella decidiera casarse, habría que ver que se disuelva ese concubinato que existía para que ella no incurra en un delito. Pero por lo pronto, pues digamos, su abuela no puede hacer nada para tener a los nietos, puesto que primero tiene una madre que tiene la patria potestad y no ha cometido algún delito por el cual ella pudiera ser juiciada y los niños estuvieran en riesgo. Ella puede tener una pareja ahorita o en tres años y no habrá ningún poder legal que le haga traer a sus hijos. Pero aunque reciban malos ejemplos. ¿Cuáles malos ejemplos? Es más, mal ejemplo usted. A ver, por favor. A ver, Teresa. A ver, Leticia. ¿Cuál es el mal ejemplo? Pues que se los llevan. Ahora sí que dame un ejemplo de un mal ejemplo. Sí, se los lleva con el que anda. ¿Eh? Se los lleva con el que anda. ¿Y? Sí, se van al cine, se van a pasear, se van al parque. ¿Y? ¿Eso es malo? ¿Los niños son mal ejemplo? Sí, pues ven todo eso. ¿Qué es lo que ven? Si ni siquiera... Pero contigo no con el otro. A ver, te tomas de la mano con tu nueva pareja. No, no, Rosita. Te das besos con tu nueva pareja. Eso dice ella. Yo lo logro. A ver, por favor, Leticia. Es lo que nosotros investigamos. Que no existe. Que, o sea, nos sorprendimos de que el respeto que se tienen ellos ante los niños sí es notorio. Y si es algo que su mamá está cuidando. Precisamente por lo sensible que puede ser esto para los niños. No, tanto cuida que la otra vez la tuve que bajar de las greñas del carro porque se estaba besuflando. Eso sí es una falta de respeto. ¿Verdad? Eso sí, eso sí te puede matar. A ver, eso sí te puede meter a ti en serios problemas. ¿Qué, a ver, por qué tienes tú que sacar agresivamente del cabello a Teresa del carro de... Puedes hasta ser demandada. Estás invadiendo un... O sea, no es predio, pero es una propiedad del carro, ¿no? Sí, primero ahí lo que se dio fue que hubo lesiones, ¿no? Al momento de llegar y afectar su integridad, ahí es algo que se llaman lesiones físicas. Más la lesión psicológica que también hubo. Y bueno, eso es propiedad de alguien. Estaríamos entrando en el capítulo de allanamiento de este bien inmueble que es parte todavía de la posesión, me imagino, que de su actual pareja. Y en ese caso, quien tendría que denunciar o demandar sería su actual pareja. Así es. Porque es su carro. Por ingresar a su propiedad, ¿no? Claro. Al final es, digamos, su mueble y luego por las lesiones que le causó a ella. Y eso, o sea, perdón, pero la verdad a mí se me hace totalmente fuera de lugar y falta de todas las características sanas posibles. Imagínate que estén los niños adentro del carro. Pero llega la abuela, que además no estaba ni siquiera fuera de la casa de ellos. ¿Por qué? Llega la abuela y la jala de los cabellos y la saca de ahí. Dios mío, qué ejemplo. Pero es que mira, Rocio, a mí ya me lo habían dicho los vecinos, que ya la habían visto a ella bajar de un carro y besarse y abrazarse. No le importa ya. No, pero yo lo fui a comprobar. Ya, pero ya no le importa. ¿Cómo no le importa? No, es mi vida, no suyo. No, pues tanto le importa que estamos aquí, ¿verdad? ¿Cómo no me importa? Porque es mi biche. ¿Cómo es el intercene? Ese tipo de situaciones. Sin embargo, y aquí es donde yo no sé qué vamos a hacer, Teresa, tú estás viviendo pues prácticamente en el mismo predio. ¿Sí? Porque el esposo él ahí nos hizo un cuarto. Pero te tengo una noticia. Aunque él haya hecho el cuarto, el terreno, la propiedad donde está construido el cuarto es de tus suegros. Claro. Pues para qué le dan permiso entonces y después nos iban a tocar el corazón por sus nietos. No posesión. Pero ahí es para mi nieto. Al no haber posesión, ¿de quién es el predio? Pues de los señores, porque nunca lo puso a nombre de Gerardo, nunca hicieron un traspaso, nunca. A pesar de que tienen cinco años casados y dos hijos, siete y cinco años de edad, siete años de relación. Y bueno, quiero hacer pasar a Jorge, que es el esposo de Leticia, suegro de Teresa. Y a nombre de quién está el terreno, ¿de él o de él? De él, de él. De él, pues más, a mi favor, que pase, por favor, adelante. De él, pero te va siempre en la casa. Quiero que mi nuera se largue de mi casa, porque no supo respetar la memoria de mi hijo. Esa mujer es una descarada que le está dando un mal ejemplo a mis nietos. No voy a permitir que se siga burlando en mi cara, de mí y de mi familia. Rocío, buenas tardes. Buenas tardes. Está su nombre, el terreno donde está construido tanto su vivienda como la de Teresa. Sí, se les dio permiso para que fincaran un cuarto al fondo. ¿Nunca se lo puso a nombre de su hijo? No, está a nombre de nosotros y pues la verdad, yo vengo para aclarar eso, porque ya está comenzando a hacer una sinvergüenza. Sí, sinvergüenza. Sinvergüenza a ustedes. Otra persona que dice lo mismo. Sinvergüenza a ustedes. Yo, este... ¿Por qué sinvergüenza, don Jorge? A él también lo influenció y a su esposa. No, no, no. La verdad, yo llegué a la casa, se fue mi familia a San Juan de los Lagos para pedir por mi hijo que tengo enfermo de un riñón, se llevó a mis nietos, pensó ella que yo me había ido con ellos. Entonces yo regresé en la tarde porque me había quedado mal un auto, yo soy mecánico, me quedó mal un auto y lo tenía que entregar. Y llego a la casa y escucho ruidos y carcajadas y la señora tiene... Teresa. Sí. Me llamo Teresa, respétame. La señora Teresa tiene a un hombre adentro del cuarto que sintió mi hijo, pero está dentro de mi casa. Sí, está dentro de la casa, lo metió. O sea, no respeta la casa ni respeta la memoria de mi hijo. No, 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 eso no fue una falta de respeto. Eso no fue una falta de respeto. ¿Qué hubiera pasado si hubieran estado los niños ahí? No estamos haciendo nada malo. ¿Entonces para qué lo llamaste? ¿Para qué lo metiste? Porque él me ayudó a rezanar una gotera que yo tenía. ¿A qué casualidad que nos vamos y se hace una gotera? No, no se hacía, no se hace. Teresa, tenías una filtración de agua. Es ahí donde yo creo que sí hay que poner los puntos bien claros y saber qué es lo que se tiene que hacer al respecto, Mario. Porque la casa, volvemos a lo mismo, sigue siendo de Jorge y de Leticia, o del señor Jorge únicamente. Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí? Teresa tendría que desalojar el predio, buscar dónde vivir. ¿No tiene ningún derecho a estar ahí a pesar del tiempo que estuvo casado con Gerardo? ¿O ellos están obligados como suegros a darle algún tipo de protección o techo a Teresa y a los niños? Buenas noticias para ambos y malas noticias para ambos. La buena noticia es que no la pueden sacar porque ella tiene un derecho de posesión, puesto que ahí fue el domicilio conyugal y es donde viven los menores de edad. Le tienen que hacer una notificación oficial, es decir, le tendrían que notificar en la puerta, puesto que este cuarto, aunque sea parte de su propiedad, ya le dieron una posesión ellos. Digamos, este préstamo, traducido legalmente, es la posesión. Ellos le tienen que notificar que tiene un mes para salirse, puesto que quieren recuperar la posesión. Estamos bajo un régimen de comodato, entonces se le tiene que notificar y le decimos, bueno, en un mes tienes que devolvernos nuestra propiedad. Entonces, sí hay forma de que ella legalmente pueda dejar ese cuarto y, bueno, ella tendría que salir. A este momento no la pueden obligar. Si le cambian la chapa, cometen el delito de despojo. ¿Cómo ven, señores? No, pues yo ya no la quiero ni un día ahí. Para mí que se vaya. O sea, lo que dijo Mario, lo que dijo Mario te vale. No, 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 sí. A esta señora todo le vale, Rocío. Pero no, yo ya no la quiero ahí. No me cae bien. Teresa. Vio cómo su hijo me pegaba. Vio cómo... Yo me arreglaba antes, Rocío. Yo siempre fui, pues, que me gustaba estar arregladita. Por eso él se enamoró de mí. No, no, no. Yo siempre muy, muy bien vestida. Con cuantos más andabas. Con ninguno, eso a usted no le consta, ¿sí? Ay, cómo no me va a constar. Siempre bien. Cuando llegamos a vivir a casa de la señora, empezaron los problemas. Mi esposo me golpeaba, me regresaba de las greñas, Rocío. No, eso no es verdad. Él, él y ella. Él y ella. Ya le está exagerando, eso no es verdad. Y niéguemelo en mi cara. Sí, pero el día que me regresó del cabello, el día que me regresó del cabello, se atoró contigo, se atoró contigo con su anillo. Se atoró con su mano. Con su anillo se atoró al hacerlo así, Teresa, no digas mentiras. Me jaló del cabello y me dijo mi esposo, regrésate a cambiar porque a mi mamá no le gusta cómo vas vestida. Y te me despintas. Parecía cabaretera. ¿Qué hiciste? Pues yo, ¿qué hacía, Rocío? No, pues te regreso a cambiar. Mira, ahorita, ahorita, pues mi personalidad ha cambiado. Te regresaste, te regresaste a cambiarte. Sí, mi personalidad ha cambiado porque, pues ya no está mi esposo. Yo reflexiono, ¿qué va a ser de mis hijos si yo sigo dejándome? De mi hija. Cuando tuve a mi hija fue cuando yo empecé a reaccionar un poco más. Porque yo decía, yo esta vida que llevo, yo no la quiero para mí. Sí, tanto reaccionaste que te metiste con otro. Sin embargo, ahí te quedaste. A ver, Leticia, vamos a manejarnos con respeto. Me parece, por demás desagradable, tenemos que hablar de quien hoy no está, que es Gerardo. Porque eso es lo que nos trae aquí. Sin embargo, me parece una falta profunda de respeto. Una, de cómo te estás dirigiendo constantemente a Teresa. Es la verdad. ¿Qué es la verdad? Que es una cualquiera. Ay, claro que no. Yo siempre respeté a mi esposo. Claro que siempre lo respeté a mi esposo. Leticia, Leticia, yo no sé con quién andabas por allá. Leticia, estás hablando de más. No, no eres una cualquiera. El respeto se lleva a la persona que se lo merece. Ajá, ella ya lo merece. Usted también anda bajo las faldas de su esposa. No hace otra cosa que ella no diga. No, 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 señor. No, no, señor. A ver, don Jorge. No, señor Jorge. Usted aprenda a respetar a las mujeres. Aprenda a respetar. Con ese señor que andas ahorita y traías a las niñas y ahí tenías una caguama. Ahí, ¿qué tienes que decir ahí? Ay, señor. Ay, señor. ¿Respeto? ¿Cómo quieres? ¿Respeto? ¿Ese es un buen ejemplo? Señores, ¿quieren sacar? Por una cerveza que yo me tomé. No me dicen. ¿Quieres sacar los trapitos al sol? Pues sí. Sí, no, señor. Yo no tengo nada. Yo soy una señora. Perfecto, entonces me vas a decir, después del consejo, ¿por qué consentiste que tu hijo, que espero que esté descansando en paz, tuviera relaciones extramaritales con una señorita que tú conociste y que te presentó como su novia? Ah, me estás diciendo mentirosa. No, no, no. No es verdad que yo haga consentido. Ah, no. A ver, señora. Con usted ya nada. Yo no hablo sin pruebas. Nada. Cuidado con lo que estás diciendo y acabas de decir que eso no es verdad. No, no es verdad. ¿Y así me quiere quitar a mis hijos? Leticia, ¿me puede cualquier vez? Tengo todas las pruebas de que tú consentiste a esa relación, aún estando el señor, casado con la señora. Eres mamá de dos hijos y quedaste viuda hace tres meses. Si un nuevo amor llegara ahorita, ¿rearías tu vida o renunciarías a él? Renunciaría, porque primero están mis hijas. Entonces, daría lo posible por sacar adelante a mis hijas y no tendría relación con nadie más. Pues, tanto como amor a lo mejor, ¿no? Porque también es poquito tiempo, son tres meses y creo que si llamaste a alguien de verdad, pues es un poquito más de tiempo. Dale tiempo al tiempo a que se arreglen las cosas, arreglar, pues arreglarse a uno mismo para poder iniciar algo más. Si no, pues algo puede pasar que tú tengas y va a afectar la nueva relación. La viuda de mi hijo es una libertina, eso es lo que piensa Leticia de Teresa y bueno, hasta Rafael le echó de su cosecha cuando yo creo, sinceramente, digo Jorge, que honestamente lo que deberían ustedes de hacer es pues estar más unidos que nunca y respetar el que Teresa rehaga o no rehaga su vida. Yo creo que para muchas personas sonará como que demasiado pronto que rehaga su vida, pero no sabemos cuál es el pasado, no sabemos qué estaba viviendo con su expareja. No sé, bueno, ya más o menos nos dimos cuenta, ¿no? Violencia y muchos malos tratos por parte de todos. No, 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 eso no es verdad, Rocío. No, no es verdad. Y no vengas a hablar a ti de mí. Ay, ya va a empezar otra vez. Ya va a empezar otra vez que no es verdad. Respeta, respeta. A ver, ¿cómo quieres vivir? ¿Por qué? ¿Y todavía le estás pagando así? ¿Por qué? Él ya no está, él ya no está. Llores y todo. Nunca guardaste respeto ni le voy a guardar respeto, porque no debí de haberme dejado. Yo lo respeté, yo lo respeté. Así como que te abrieron las puertas de la casa, que nunca estuvimos de acuerdo de tu relación, debiste haberlo respetado. Usted fue el que no respetó a su hijo al hacerme la vida imposible. Él me amaba de verdad. Es lo que yo digo. Él me amaba. ¿Qué pasó? Aquí hay una como doble moral, bien clara, pero bien clara y además una doble moral que yo creo que ni usted mismo sabe. Yo nomás quiero que respete la memoria de mi hijo y que respete la casa. A ver, para empezar, para empezar, es muy triste y además me parece de muy mal gusto hablar de una persona que ya no está. Una, dos, ya ves que. ¿Ves que ya ves que está hablando de él? O sea, no, no sé, vale. Mejor sus amigos, los microbuceros, les llevaron flores y todo y ella ni una flor le llevó ni una veladora. A ver, Leticia, Leticia, eso, eso, las lágrimas y demás no quieren decir absolutamente nada. Usted reza de remordimiento. Lo ha regresado con el otro porque conmigo no. Usted reza de remordimiento. Me interesa ese punto, ¿me interesa ese punto de remordimiento a qué? Porque ella lo hizo un macho, Rocío. Él me amaba, él me quería. Ahí está, me trataba bien. Me trataba bien, claro. Hasta que llegamos a su casa y usted le empezó a meter ideas en la cabeza a él. ¿Sobre qué? ¿Cómo se viste? Sobre todo, Rocío, que cómo me vestía yo, que cómo cocinaba. ¿Ve cómo se viste, Rocío? ¿Ve cómo se viste? Mira, llegamos al punto. Pues vela, ¿cómo se viste? Yo soy libre de vestirme como yo quiera. ¿No le veo mal vestida ni inocentemente, Rocío? ¿Cómo viene? Ay, por Dios. No, 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 no. Oye, está bien, no, no, no. Leticia, ¿cuántos años tiene Teresa? Teresa tiene 29. Ah, ¿y está mal vestida a los 29 años de edad? Pues se debería de tapar un poquito, ¿no? ¿Tapar? ¿Qué me voy a tapar? ¿Qué me voy a tapar? Qué pena, a lo mejor voy a ser juzgada, pero yo nada más no me tapaba si no me destapaba más. Señores, los años pasan y hay que tener, ¿no? Hay que aprovecharlos al máximo. Yo respete a su hijo. Pero bueno, en fin, ¿por qué se ponen rojos los cámaras? Si no se van a destapar ustedes. Sería yo nada. Ay, sí te desconocemos. Se traía tremendas minifaldas yo cuando llegué a Televisión Azteca en Noticias. Tremendas minifaldas, por supuesto. Si uno tiene que enseñar, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿O usted qué opina, público? ¿No? ¿Minifalda para las treintañeras? Claro que sí. Pero es una señora, Rocío. Ahora, no estamos aquí para estar cuestionando la mesa y meta del área. Estamos aquí para decir, ¿por qué esa doble moral, Leticia? ¿Por qué en vida tú permitiste que Gerardo tuviera otra pareja cuando realmente tenía una esposa a quien respetar? Eso de verdad que ya es el colmo. Ya es el colmo, de verdad. Yo te lo puedo demostrar. Correta, correta. Vea cómo es ella. Si hablamos, sí, de verdad. Si me pueden hacer favor de hablar uno a la vez, les voy a agradecer infinitamente. ¿Qué pasó, Leticia? ¿Qué dijiste? Mira, yo no estaba de acuerdo con la relación, la otra, la otra. No, aunque sí, la verdad, para mí es mejor la otra muchacha que esta Teresa. Ah, o sea que si la consentiste y la conoces, sí, sí, la conozco. Ah, porque inclusive en el momento, el día que la conociste, le dijiste, palabras textuales tuyas, ahí te encargo a mi hijo, me lo cuidas bien, como si el hijo no tuviera ya a quien rendirle cuenta si era su esposa. Eso deja mucho de cuidar. Y según los quiere tanto, y según el mal ejemplo es el mío, el mal ejemplo es el mío. No, Rosy, te voy a decir algo. Hasta de comer le llevaba a los dos. Porque ya no le hacía de comer, entonces yo le llevaba a los dos. Usted me tiraba la comida, señora. Eso no es mal ejemplo. Y eso no es mal ejemplo para mis hijos. Tantito, Teresa, eso no está mal. No, no, no. Antes no quisiste que fueran los niños a conocer a la señora, ¿verdad? Un taco no se le niega a nadie. Poco le faltó, poco le faltó para llevar a mis hijos. No, no, porque si no, en la escuela de seguro. Ya, le quedó claro que sí estaba no solamente solapando, consintiendo, ni sino alentando a que esa relación se diera. Pero no creo. Mi hijo me dijo que no dijera yo nada y no lo dije. Yo soy como Santo Tomás, hasta no ver, ¿no crees? ¿Ah, sí? Ay, señor. La esposa le está diciendo que sí es verdad. Yo le quiero a mi esposa. A ella no le quiero nada. Por eso, ella le llevaba la comida. Pero le llevaba la comida a mi hijo. No, también a ella. Dijo que le llevaba la comida a los dos, sí o no. Sí, porque le tenía que invitar un taco. Pero luego, ¿y ves que hay chicas que están limpiando los carros? Sí, ella le ayudaba. Sí, le ayudaba. Sí, le ayudaba, Rocío. No ha escuchado de las cacharpas. Ayúdenme. Leticia le está diciendo a Jorge que sí y que le llevaba el taquito. Y todavía, Jorge, no, pero es que hay chicas que están ahí limpiando el carro. Ay, Dios mío. Jorge. No está escuchando, no está escuchando. Sí, lo que pasa es que yo soy mecánico también de los micros y veo cómo hay señoritas que están limpiando los micros y todo eso. Si le llevaba el taco a mi hijo y si ahí estaba la señorita, pues tenía que comer. Él malo vez que están comiendo y no le invité un taco. ¿Cómo no le va a invitar un taco? Yo ya no lo digo eso. No me entienda, ¿verdad? No me está entendiendo. No. A ver, la otra señorita con quien su hijo tenía una relación fuera del matrimonio. Sobre el trabajo, me imagino. No era sobre el trabajo, ahí está. Sí, le ayudaba a cobrar. Era la que contestaba a los teléfonos. ¿Le ayudaba a cobrar? Sí, era la que cobraba la cacharpa. No digas mentiras. Es que sí le ayudaba a cobrar. Ella se sentaba ahí y ella cobraba. Todo lo que te digo, tengo forma de comprobártelo. No digas mentiras. Lo que no hacía ella, le ayudaba a la muchacha. Yo trabajaba, yo trabajo, yo trabajo. Esa era tu obligación también, ayudarlo. Ok, a ver, suficiente, señores. ¿Hace cuánto que no vas a Magali? A Magali ya tiene como más de tres meses, o tres meses más o menos que no la veo. Apenas tres meses murió su hijo. ¿Alguien enteró de que tu hijo falleció? No sé si está enterada. Sí, sí está enterada. Pero lo que tú no estabas enterada es que Magali perdió un bebé de Gerardo. ¿Qué? ¿Y eso también usted no lo sabía? ¿O lo supiste o no? ¿Supiste que estaba embarazada? Sí. Ah, ¿perdió ese bebé? ¿Lo sabías? No. No puede ser. No, pues parece que es el más yo de la vida de los señores que ellos. No puede ser. ¿No puede ser? A ver, muy simple, muy simple. ¿Qué estás ahí alegando, Teresa? ¿Ya ella tuvo dos hijos? ¿Con él? ¿Mi hijo? O sea, que tú estabas de acuerdo en que tuviera un tercer hijo fuera de matrimonio. ¿Qué podía hacer yo? Que pena que sea una señora tan machista. ¿Qué vergüenza yo? A ver, ¿qué podías hacer tú? Tú que dices que tienes una moral tan estricta, que las cosas tienen que ser como tú dices, que hay que manejarse con respeto y que hay que dar muy buen ejemplo. Tú, señora, que fuiste a sacar de los cabellos a la señora viuda. Ojo, no estaba faltándole el respeto a nadie. La señora es viuda y obviamente, por ende, soltera. No hay manera de que le comprueben lo contrario. Tú, que estás hablando de faltas de respeto, ¿no te parece una falta de respeto lo que tú solapaste con tu hijo? No, no. Qué sinvergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste tú? Yo no creo que haya su respaldo a ella. Pero es que ella fue la que empezó a tener malos ojos. Ella, fue por tu culpa de ella. Ella misma está diciendo, ¿por qué teníamos malas relaciones? A ver, Teresa, te tengo que decir antes de que otra cosa pase. Magali no sabía que tú existías. A ver, te lo digo como es. Gerardo se presentó como soltero. ¿Y sabes quién le hizo segunda? Pues de seguro esta mujer. Leticia, así es. Oye, respetame, Teresa. Ay, no, mire, yo a usted ya le perdí. Era tu esposa. Era tu esposa. Nunca dijo que tu hijo estaba casado. Respeta. Tu esposa hizo el... A lo mejor fue antes de que se casara con esa señora. No, no. Fue hace tres meses lo ocurrido. Así que... Ahí, mira. Es tu palabra contra la mía. Adelante, con Magali. Aquí está. Se le fue el santo al cielo. Sí, le dio hasta hipo. No puede ser. ¿Por qué no puede ser? No la esperaba. Bienvenida, Magali. No puede ser de verdad. Te presento a Teresa. Teresa es la viuda de Gerardo. Yo sé que tú no sabías que ella existía. Y yo espero que no tomen como una agresión al que la siente juntas. Porque ni tú sabías de Magali, ni Magali sabía de ti. No, Rocío. De verdad que... No sé si me da tristeza, me da coraje. Ay, ya, ya. Gerardo, yo te llevo, te llevo tu comida. Y me decían, no, 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 ¿cómo crees? No, yo compro. Y me vengo a enterar que le llevaba de comer, nada más, ¿por qué? Por andarle... Yo no quería irle espiando sus relaciones. Tú no más querías irle espiando. Yo no quería irle espiando nada. Sí, lo quería irle espiando. Sé que recibiste esa noticia y te quedaste paralizada. Exactamente. No supe, estoy muy triste. Pues hace poco tuve desafortunadamente un legrado y desafortunadamente pues... ¿Perdiste al bebé? ¿Y me iba a dar otro bebé? ¿Perdiste al bebé accidentalmente o perdiste al bebé? Yo estaba trabajando, me sentía bien, pero a la hora de salir me sentía un poco mal. Me dolía la cabeza, me dolían las piernas, me sentía muy mal. ¿Y me tocó de Magali y te salió? ¿Y fuiste a dar al hospital? Claro que sí. De lo mal que me sentía, me sentía terrible. Ve, ella sí quería a nuestro hijo. Fui al doctor y desafortunadamente perdí a mi bebé. Mira, ella sí lo quería. Entonces, Gerardo, por favor. Leticia. Es que ella no lo quería y ella sí lo quería. ¿Te puedes callar un poquito, por favor? Lo que está diciendo no tiene nada que ver con que si quería o no quería a tu hijo. Por favor. Sí lo quería porque le iba a dar un hijo. También ella lo quiso porque le dio dos hijos. Por favor, no digas cosas que están fuera de lugar. Tú te le metiste. A ver, Magali, fuiste a dar al hospital y sé que Gerardo te fue a ver al hospital. Sí, él estuvo conmigo ahí. De hecho, me ayudaron a pagar unas cuentas que debí ahí en el hospital porque ahí estuve dos días. ¿Él te las pagó? Sí, él las pagó y la señora Leticia estuvo ahí conmigo junto con mi mamá. ¿Ah, también estuvo en el hospital? Estuvo conmigo y yo le agradezco a la señora Leticia por haberme apoyado en esos momentos, pero ya no supe más de ellos. Yo le marcaba a Gerardo y le decía, ¿por qué no has ido a verme? Y no me contestaba, no me contestaba, le dejaba mensajes, le dejaba WhatsApp, no me contestaba nada. Tu mamá se había enterado que sí había fallecido, pero no te quiso decir nada porque tú estabas convalesciente, delegrada. Exactamente. Ahora, hace apenas unos minutos acababa de decir Leticia que ella no estaba enterada de que tú perdiste al bebé, que supo que estuviste embarazada, pero nunca de que perdiste al bebé. Entonces, ella estuvo en el hospital. Te pregunto, ¿también estuvo Jorge? No. Jorge no sabía nada. ¿Lo conocías? No, tampoco. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Tampoco sabía de la existencia de Teresa y de sus hijos. Yo estoy en cabina escuchando lo que está sucediendo y pues vengo con la cara en el suelo literal porque yo jamás me hubiera metido con una persona casada. A mí no me gustaría que me hicieran eso. No, hija, pero no te sientas mal, hija. Tú quisiste a mi hijo. No te preocupes, hija. Ay, señora, qué descaro el suyo. Tú cállate, Teresa. Eso ya es mucho descaro. ¿Qué te metiste? Nada más, usted nada más es doble moral. Yo no sé si meterse abajo de las armadas, ¿qué hacer? Según, yo sí soy mucha moral. No soy igual que tú. Oye, Leticia. Una señora que consiente esto. ¿No te parece hasta insultante tu forma de comportarte aquí? Pues no, porque es la verdad, es la verdad. Ella es una cualquiera. Yo no soy una cualquiera. ¿Cómo es posible que hable con otro? A ver, Leticia, ya basta, ¿no? Ya basta. Es que no es posible. Mira, mira, Magali. Te pregunto. Magali está llorando. Si usted no sabe, señor. Si usted no sabe lo que yo sufrí. Está llorando. Usted no sabe. Usted no sabe. Se dio cuenta y no hizo nada. No metió las manos para defender. Te lo ganaba. Señores, ya basta. Te lo ganaba por contestona. Ya basta, Leticia. Basta. Es que es bien contestona. Está llorando, pregunto, por el hijo o por lo que hizo el hijo con ella, que es muy diferente. Está llorando por mi hijo y por su hijo. Es muy simple, muy fácil. ¿Por qué estás llorando? ¿Le estás llorando a Gerardo o le estás llorando por lo que sucedió con Gerardo y que Gerardo manipuló todo? Para hacerte entender que era un hombre soltero y que te puso en una situación, pues, bastante penosa. Exactamente. No sé cómo explicárselo lo que estoy sintiendo. Siento mucho coraje por la señora Leticia, porque en ningún momento me dijo que él estaba casado. Y a Gerardo yo lo quise mucho. Tan solo en el poco tiempo a mí me trataba muy bien. Siempre me trató con respeto, a pesar de que él trabajaba en un camión, en un micro. Siempre fue muy caballeroso conmigo, me iba a ver a mi trabajo. Sí, pero ¿lloras la pérdida de Gerardo? ¿Lloras por lo que Gerardo te ocultó? ¿O lloras por todo? En realidad lloro por todo. ¿Tengo una desesperada? ¿La desesperada? Me siento muy mal por todo lo que sucede. De verdad que esto ni ella ni yo no lo merecemos tal cual. ¿Cómo no voy a saber Teresa? Es difícil de explicarlo. Se está poniendo en el lugar de Teresa, pero Leticia no se pone en el lugar de absolutamente nadie. Yo regreso contigo, Gerardín. Si descubres que la viuda de tu hijo tiene una nueva pareja, ¿la correrías de tu casa con todo y tus nietos? No, no la podría correr, ¿no? Porque yo tengo que pensar bien en lo que está eligiendo y debemos de respetar. Ahora, tenemos que ver varias situaciones, ¿no? Analizar, ver el por qué, pero ante todo tiene todo mi apoyo. A lo mejor, depende de cómo fuera la relación, si había sido una buena nuera, a lo mejor la dejaba. No, pues porque los nietos son dos nietos y mi hijo, pues, o mi nuera ya fallecieron, o sea, yo no le veo el mayor problema que tuviera otra pareja, ¿no? Pues esa sería la razón y, pues, también son parte de mi familia, ¿no? La viuda de mi hijo es una libertina, ese ha sido el tema, pero los otros muchos temas que hemos visto aquí son violencia, doble moral, falta de respeto, infidelidad, machismo, engaño, traición. Dios mío, es como mucho, ¿no? Ahora, también me ha llamado algo la atención y mucho, Geraldine. Desde que entró, Leticia dice que Tere nunca ha mostrado el más mínimo respeto y que no le ha llorado suficiente a Gerardo, ¿no? Pero, ¿tú ves acaso que realmente Leticia esté como que encargándose de ese duelo, que yo creo que debería estar más ocupada en eso, que en andar viendo qué hace y qué no hace, Teresa? ¿Qué hace y qué no hacen los demás? O sea, o con quién va a salir, con quién no. Estar peleando y disputándose. O sea, trae en su cabeza muy clavada la idea de que quiera fuerza a sus nietos con ella. ¿Tú la has visto como que en pleno duelo, como se supone que según ella debería de ser? Bueno, yo creo que lo que ella demuestra es mucho coraje, mucho enojo, pero no es realmente contra Teresa. Ella es la que le sirve, ¿no? Ahora sí que no es quien me la debe, sino quien... ¿Quién me la pueda pagar? ¿Quién me la pueda pagar, no? Tienen una relación fracturada y ella no entiende... Lo que yo veo en Teresa es que ella tuvo un duelo anticipado por una pareja que perdió hace mucho, por una relación que estaba llena de abusos, de violencia. Y entonces, pues ese duelo ya lo tuvo. Ahora tal vez tiene un duelo del padre de sus hijos, de la pareja con la que vivía. Entonces es muy diferente. De traición, ¿no? También. Ahorita, pues seguramente se se entrega muy traicionada. Y la señora, creo, que sí está doble moral, ¿no? Entre lo que yo digo está bien, pero si tú lo haces está mal. No, y además yo no sé qué tan saludable pueda ser que un juez se llegue a enterar que los abuelos, quienes tienen que cumplir su papel, que es el de, no sé, hasta malcriar si quieres, no consentir, qué sé yo, estén hablando mal de la mamá, estén recordando eventos y situaciones que no les van a traer nada sano a sus mentes y a sus vidas, ¿no? Sí, en este sentido, cuando el juez cita a los representantes del DIF, que son, digamos, los representantes de los menores de edad, les hacen un cuestionario para evaluar si tienen la capacidad de cuidado de los menores de edad en caso de que ellos quisieran pelearlos. En el momento en el que vean que hay rasgos de violencia psicológica y en este sentido de alienación parental, es decir, alienarlos hacia una persona que ya no está con nosotros para ponerlos en contra del máximo beneficio que puede tenerlo con su mamá, pues inmediatamente les va a negar cualquier situación. Incluso podría negarles las visitas y que sigan conviviendo con los abuelos si determina que son un peligro para su sano desarrollo. Claro. Ahora, otra cosa que me llama mucho la atención, Jorge, es antes de que viniera yo con las pruebas y con el nombre inclusive de Magali, que yo filtrara toda esta información, usted era incrédulo. ¿Tú hiciste eso? Dije yo, bueno, cuando menos. Una reacción donde se está dudando, donde se está viendo que, pues, Leticia no ha sido del todo honesta, pero de pronto como barquito, o sea, fue así. Es que todos podemos tener un error en la vida. Sí, sí, claro. Pero yo siento que este error era para mejorar. ¿De qué error estamos hablando? Porque, por ejemplo, ella pudo haber tenido su error el no haberme dicho que mi hijo tenía otra relación. Bueno, pero ahora ya lo sabe. Pero era para mejorar, porque viendo a la señorita Magali, siento que cualquier cambio por la señora hubiera estado mejor. Sí, yo también pienso eso. ¿Qué entendí? O sea, que si tú, Jorge, de pronto encuentras algo mejor, como dices tú, que Leticia, pues, entonces, cambias de modelo. Eso no, porque no. No, porque no. Pues, si no somos objetos, señor. No somos personas, Teresa. Pero ella es la relación de ella. Jorge, 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 por favor. Si la de ella no te quiere, voy a tener otra relación. Por favor, Teresa. No la tuvo, Teresa. A ver, pregunto. ¿Y tú lo avisaste? Jorge. Te he puesto que esa relación la tuviste desde antes de que mi hijo falleciera. Desde antes. Desde antes. ¿Cómo quieres respeto si tú no respetabas? Bueno, yo sí voy a pedir respeto, porque sí me consta. Esa relación no existía antes de que tu hijo falleciera. Esa relación se dio después de que Rafael, de hecho, se enteró, su nueva pareja, que ella se quedó viuda, ¿ok? En su funeral llegaron los microbuceros y llevaron un montón de mujeres, Rocío. Y lloraban. Las ayudantes. Las ayudantes. Todas las ayudantes, Rocío. ¿Tú crees eso? Las esposas, las que les llevaban a comer, las que les vendían la comida. Lloraban y a moco tendido. Yo lo conozco. Yo lo conozco. Y muchas veces. Pero por tonta, por tonta, por tonta yo permití esa situación. Que ya no voy a volver a permitir. Te vas de la casa. ¿Me oíste? No te quiero ver ahí. Le hablamos a Alicia a ver qué dice el niño. Señores, por favor. Son mis hijos. Necesito que hable uno por uno. Y dos, muy importante, fundamental en este espacio, que escuchen las recomendaciones de los especialistas. Jorge, nadie se va a salir de su casa. Ella sí. Ay, no. No puede ser. Les están diciendo, les están hablando y no entienden. Yo tengo suficiente dinero para mantener a mí. No, chicos, usted no sabe a dónde me voy ahí. Ay, por favor. Y aparte, si es que me voy. No tienes los recursos. Si es que yo me voy. Teresa, ¿tienes recursos para comprarte una blusita escotada, una minifalda, pero no está ahí? A ver, señores, una vez más. Y antes de que pase nuestro siguiente invitado, por favor, Mario, vuélveles a recordar a los señores cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, incluido el respeto que deben de tener, no solamente a la madre de esos niños, sino a los niños. Insisten en quitarles a los niños a Teresa. Primero, quien tiene la patria potestad es Teresa. Ella tiene que salvaguardar la integridad de sus hijos y se los tiene que llevar. Si ustedes intentan quitárselos en el momento en el que ella salga del domicilio, estarán cometiendo delito de sustracción de menores y eso es prisión inmediata. Ese es el primer delito que estamos viendo aquí. Si tratan de sacarla, es un delito de despojo. Llevaríamos cuatro delitos que están intentando cometer, es decir, se están agrupando para cometer delitos en contra de una persona. Entonces, van a tener que hacer las cosas bien, hacerle una notificación de salida y ella tendrá el tiempo necesario que marca la ley que son 30 días para poder salir. Mientras, tendrán que respetarla, puesto que esos derechos ya los tuvo desde antes. Claro, ahora, a mí me parece muy precipitado cada quien su vida, Teresa, pero que al dos meses de distancia de que sostienes una relación con tu nueva pareja, puedas pensar en irte a vivir con él. No lo sé, o sea, a lo mejor yo pienso distinto y tú es una decisión que ya tomaste. Sin embargo, sí te lo tengo que decir, sí te lo digo de corazón, por tu bien y por el bien de tus hijos. Sea o no que sigas con esa relación, funcione o no esa relación, yo que tú sí pondría o consideraría poder vivir bien lejos de estos señores. Independientemente de los derechos que puedas tener, de los derechos de tus hijos, del todo lo demás, haz tu mejor esfuerzo y pon tierra de por medio, porque no es sano para nadie, créemelo. Para tus hijos, primero que nada, el riesgo latente constante que existe ahí, la violencia está, o sea, flor de piel, y tus hijos están creciendo con todas esas cosas malas alrededor, ¿no? Sí, Rocío. Sí, incluso, pues yo ya lo había pensado, realmente yo pues me aferraba ahí porque no tengo dónde irme, pero yo ya estoy ahorrando, yo ya estoy viendo la manera de irme con mis hijos, porque yo no quiero que mi hijo crezca como su padre. Yo no sé aquí a la señora cómo no le remuerde la conciencia de haberlo hecho tan violento y que en uno de sus arranques de violencia se haya encontrado otros peor que él. Si él no hubiera sido así, Rocío, a lo mejor él seguiría así. Y si él hubiera respondido de diferente forma, pues estaría aquí. Ahora, él hubiera, pues ya no existe. Lo que sí existe es Rafael. Sí, ese sí existe. Sí. Ese sí, claro. Y está vivito y coleando. ¿Verdad que sí existe? Muy. Y ya existía desde cuándo, ¿verdad, Teresa? Existe mucho, por favor. Adelante con Rafael, producción. ¿Qué le vas a dar a los niños? Yo vi llorar a mi novia por el que fue su marido, pero las cosas ya cambiaron. Hoy es el amor de mi hija. Quiero dar la cara por ella, porque no suena a cualquiera como lo dicen sus suegras. Nada nos impide ser felices más que el qué dirán, pero eso a mí no me importa. ¡Cállese ya, señora! ¡Ya cállese! ¿Algún problema? No es su problema. No es su problema, señora. Leticia. No es su programa, pero pues, ¿qué hace aquí? No es su problema, no es que no sea su programa. Bueno, tampoco es su programa. A ver, Leticia. Leticia. Sí, permítame. Pero es que es... No, no, permítame. Valdas de respeto. No, señores, si no se van a saber comportar, yo me voy. Así es sencillo. Bienvenido, Rafael. Ay, Dios mío. ¿Qué es esto? ¿Qué te agredieron? ¿Qué es eso? ¿Mande usted? ¿Te agredieron? Sí, el señor, a mí es un animal, la verdad es un animal, no piensa... No, tampoco. Digo, está en canela cresta, imagínate, ¿no? Está educado. Según él es mecánico. Te voy a pedir un favor, no entres en este juego de insultos, porque no vamos a ganar nada, y no vas a quedar bien parado, por favor. Yo tengo respeto hasta usted, a su programa. Y mire, yo vengo a dar la cara por Teresa. Llévatela. Me la voy a llevar, sí, yo me la llevo, yo vivo con mi mamá. O era bolsa de, ay, Dios mío, llévatela, ándale, en la botella, llévatela, por Dios santo, no es un objeto. Sí, mire, yo vengo con mis padres, pero si yo me llevo a Teresa, cada palabra que está diciendo, está siendo anotada. Mejor piense lo que dice, piense, razone lo que dice. No me respetó la casa. Rafael. Mire, yo vengo por Teresa, vengo a dar la cara por ella, la verdad, yo la conocí en el trabajo, tiene año y medio que entró a trabajar donde dio trabajo, ella se dio su lugar desde un principio, hasta el momento que nos enteramos que su marido había fallecido, bueno, lo habían matado en una riña, nos aprovechamos, nos aprovechamos, hicimos la cooperacha y todo, para llevar, ir a los rosarios, ya este, sinvergüenza, por eso entraste allá. Después con el tiempo, Tere lloraba por los pasillos, yo soy, trabajo empacadora de carnes, y Tere trabajaba ahí, ahí fue donde la conocí, le comento. O sea, en la misma empresa, diferente área. Exactamente, sí, yo estoy en el área de ventas. Ok. Ya este, en días lluviosos y todo eso, yo la llevaba a su casa, como no teníamos nada que esconder, yo la dejaba en frente de su casa, yo digo que no tiene nada de malo que la deje en frente de su casa, porque la llevaba yo en el coche. La señora estaba por la ventana siempre viendo. ¿Y tú que estabas de metiche viéndome también? Sí, o sea, yo digo, no tiene nada que ver. Tantito, por favor, tantito, ¿sí? O sea, que sí, cuando menos asumes que eres metiche. No, no fue metiche. No fue metiche, pero me estaba yo fijando. Lo acabas de decir, dijiste, ah, entonces también tú estabas de metiche. Me fijaba yo por la ventana para ver que Tere llegara bien. ¿Sí? Ahora se preocupa. Ahora se preocupa. Pero yo me daba que llegara bien. Mira, hasta los especialistas se rieron. Ahora resulta, ¿no? No quiere, no. No, 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 no. Estaba yo esperando, estaba yo esperándola, porque como estaba lloviendo, ¿verdad? No se fuera a mojar, tenía yo el paraguas ahí, un tecito, no se fuera a rastrear. A rastrear, Tere, que la quiero tanto. Que ella lo hacía. Pues me la encargaron. Ay, por favor. Ella decía que iba a entrar. Por favor. Pero bueno, ¿desde cuándo no eres feliz, Leticia? No, yo siempre he sido feliz. Usted te nota. Yo siempre he sido feliz. Transpiras felicidad. Entonces, cuando no eres feliz, ¿cómo te comportas? No, pues yo sí, ese es mi comportamiento, yo siempre he sido feliz. ¿Agresivo? No, si no estoy agresiva. ¿No? No. Claro que sí. Yo no creo que salgas bien librada si hago una encuesta. ¿Cómo quieres que esté contenta? A ver, yo creo que en verdad, señores, llegó el momento de poder hacer un análisis de ustedes mismos. Y si realmente quieren honrar la memoria de su hijo, háganlo correcto. Ay, Rocío, discúlpame, pero él... Yo creo que sí. ...era igual que su mamá. Igual o peor. Entonces, para que te casas de con él. Ay, señora, usted bien sabe que su hijo era bien... ...así. No le digas así. No le digas así. Así era. ¿Qué pasó aquí? Así era. ¿Qué pasó aquí? Y usted lo sabe. ¿Ves, Rocío? A ver, Leticia. Pues es que no le deben de decir así. Así era. Así era. Tú cállate, tú cállate. Tú cállate. Ella misma. ¿Se pueden cambiar de lugar, por favor? Magali, ¿te puedes cambiar para acá, por favor? Adelante. Vente, Magali, siéntate aquí. No te voy a pegar tan bien. No. Magali no. Ah, y al principio, al principio se hace la mustia. Pero ya después empieza. No, Magali no. Empieza y te va a empezar que... Primero que las... Leticia, te tengo una noticia. Que ya no te tinte. Leticia, te tengo una noticia. Con lo que le pido a ella. Lo que acabas de hacer, yo creo que te deja en menos nada para poder tener la custodia de tus hijos. Digo, de tus nietos. No, no, no. Tú cállate, Rafael. Es más, si yo fuera la madre de esos niños... Si yo fuera la madre de esos niños, pondría una restricción para que no se acerque. Y eso voy a hacer. Usted no se va a acercar a mis hijos. Jamás. Señores, por favor. Sumamente violenta. Escuchemos, por favor. Escuchemos, por favor. ¿Qué? Yo le agradezco a Dios por no permitir que yo siga relacionada con esa familia. Esta familia es machista, señora. Usted es una machista de primera. Escúchese. No se pone en el lugar de la señora. Leticia tiene broncas, ¿eh? Y no de lana. O sea, por favor. Perdón, Mario. Dios mío. Aquí de verdad es que es sorpresa tras sorpresa tras sorpresa tras sorpresa. Sí, me parece que es un hecho contundente la violencia que ejerce la señora Leticia sobre las demás personas. Ella debe ser valorada psiquiátricamente puesto que cambia de posición inmediatamente. Entonces, aquí tenemos un rastro en el que los menores de edad jamás podrían estar cerca de una persona que en un momento tiene una posición y después podría lesionarlos. Entonces, claro que lo primero que haría en caso de que ella quiera acercarse es poner una denuncia para que ellos no puedan estar cerca ni de Teresa ni de los menores de edad y nunca puedan ser lesionados. Hazlo, pero hazlo urgente, Teresa, porque fíjate, apenas las cambié, Geraldine, se desvivía Leticia en Alagos. Vente, Magali, para acá. Tú sí hubieras sido mi nuera y quién sabe qué. Y fue cuando Magali le respondió y le dijo, no, Dios me libre. Qué bueno que Dios no permitió que usted fuera mi suegra, ¿no? Ay, entonces ya no te quiero. Imagínate que le hagas eso a una criatura. No, ella se siente agredida cuando alguien no piensa igual que ella. Claro. ¿No? Y además me da mucha curiosidad ver por qué los papás, ustedes dos, dicen, ella sería mejor. Ni siquiera la conocen. O sea, cuatro meses de relación, no, o sea, lo único que es claro es que tienen una relación muy tóxica desde el inicio. Lo mejor que podrías hacer es alejarte de ahí, alejar a tus hijos de un círculo de violencia que es un círculo vicioso y para poder romperlo tienes que salir de ahí. Ahora, honestamente, Yoraldi, no sé si estés de acuerdo o no, pero yo creo que los señores en lo que se deben de enfocar es en trabajar su dolor, su duelo. La pérdida que tuvieron. Y me llama la atención también esto. Al principio dice, yo rezo todos los viernes el rosario. O sea, no es una actitud muy cristiana ni muy católica. A mí me encantaría que pudieran verse, ver cómo están actuando y darse cuenta que violencia genera violencia y que desgraciadamente su actuar lo único que va a pasar es que no solo van a perder, ya perdieron un hijo, van a perder a los nietos y la oportunidad de convivir con ellos. Claro, ahora el poder de la oración, pues el poder de la oración y todo lo que esto significa y honrar a las personas que ya no están con nosotros va más allá de juntarnos a rezar el rosario los viernes, sino honrarlos con ejemplos, honrarlos en serio. Pues con ejemplos. ¿Y qué ejemplos le va a poder ir a los nietos? Estoy hablando de ti, no estoy hablando de Tere, estoy hablando de ti y estoy hablando de tu marido. A ver, Araceli, estoy acá, yo no quiero que voltees hacia allá, necesito que me escuches. Por eso yo desde un principio, cuando entraste al foro, cuestioné con mucha inquietud, la verdad a mí sí me inquietaba mucho conocer el trasfondo de a tres meses de distancia, juntarse todos los viernes a orar. Lo puedo entender de una persona religiosa, lo puedo entender de una persona que rinde un gran culto a Dios, que inclusive tengo amigos, Juan Carlos Arellano es uno de ellos, que todos los días va a la iglesia y es muy congruente entre lo que dice y lo que hace, pero no puedo comprender, tú creo que quieres, Araceli, ¿podemos hablar? Digo, Leticia, ¿podemos hablar? ¿Me puedes escuchar? Sí, sí, te estoy escuchando, Rocío. Nomás que aquí me interrumpe. Ah, y tú te distraes. Ese es el punto, que tú te tienes que enfocar en lo tuyo, no con lo que los demás hacen. A lo mejor ahí estriba mucho el éxito de lo que puedas conseguir, ¿no? ¿Para qué te andas fijando en lo que dicen los demás? ¿Ves? Y así, a la menor provocación reaccionas, no importa. O sea, si un... Me está atacando, Rocío. Ese puerco me está atacando. ¿Por qué le está defendiendo? Le está faltando el respeto. Y tú también, Araceli, Leticia, ¿otra vez? Caramba, por favor. Leticia, ¿por qué? ¿Usted muestra una... Leticia, señora Leticia, que a todos nos afecta. Sí, pero a ti en qué te afecta ya. En todo, en todo, literal, porque usted es una señora prepotente, es una señora machista. Puro chilleros. ¿Cómo no quiere que llores? Que no cree padre que le... ¿Y tú qué? Yo perdí un hijo. Ya no entendí nada. Primero, fíjense, hace minutos, lo que dijo Jorge fue, ay, mira, ella sí le llora a Gerardo. Y, 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 Leticia dice, ay, sí, 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 es que ella sí lo quería. Y ahora ya, ¿qué tú, tú, ¿por qué estás chillando? ¿Por qué estás chillando? A ver, cállate ya. ¿Y qué te afecta? Dios mío. Aquí hay que mandar a un psicólogo esa ella, porque cambió de actitud, primero llegó bien, y ya luego, luego cambió. hola, ¿se llama Jorge? porque me he confundido con Leticia, pero no con Jorge. a mí que estás de acuerdo con Teresa. Se llama Jorge. Estoy de acuerdo con ella, porque ella es una buena mujer. Leticia. Yo me doy cuenta así, porque así como yo escuché tal cual, nos vamos, no tiene caso seguir así, no tiene ningún caso seguir así, la verdad, público, me niego a estar tratando de hacerte recapacitar y entender, tanto a ti como a Jorge. Jorge, no es, ahora ya también, o sea, es como de bandos, ¿no? Ah, vamos a ver para dónde tira Leticia, para allá, yo también voy con Leticia, ¿no? Pero cambió de opinión, se fue para acá, también yo voy con Leticia, ok, entonces ahorita ya, mandó al psicólogo, o yo no sé a dónde, como si ir al psicólogo fuera malo, entre paréntesis, tanto a Magali como a Teresa, ¿no? ¿no? ¿sabe qué? Pero bien agarraditos de la mano los dos, urgente, y no al psicólogo, prepárense para ir a un psiquiatra, prepárense señores, para recibir atención, antes de que puedan parar en prisión, la agresión, el nivel de agresión que ustedes manejan, no es bueno, no es sano, evítense por favor, quítense del pensamiento, la idea de quitarle los niños a Tere, o ejercer violencia contra Teresa, porque vamos a estar pendientes, y no vamos a permitir que eso suceda, lo que haga Teresa con su relación, es su relación, no les incumbe a ustedes, y en verdad Leticia, de corazón te lo digo, ok, yo perdí una hija, el cielo ganó un ángel con mi hija, todos los días, le rindo tributo y culto, este proyecto es suyo, y yo todos los días vengo aquí, a entregar el alma y el corazón, porque es ella, la que está aquí, yo no soy de las que, si oro todos los días, si señores, me confieso, si lo hago, medito también, porque no solamente me gusta alabar a Dios, me gusta comunicarme con Él, que es la meditación, pero trato de ser congruente, encaminarlo realmente a un lado positivo, y sentirme en paz, yo decía, bueno, ¿por qué unir a tanta gente? Yo lloro en silencio, estoy diciéndolo por primera vez, o sea, cuál es la forma en la que yo vivo, mi duelo, ok, pero yo no ando buscando, ay mira, hay oración, por favor, corra en la voz, hay oración, corra en la voz, hay oración, no, sí, Rocío, pero cómo va a poder ser uno así, con ella, así como es, no, Rocío, discúlpame, pero aquí la señora, sus oraciones, te tengo la respuesta, para que toda la colonia sepa que ella ora, Teresa, por favor, pues sí, no, es que según Teresa, Leticia, te tengo la respuesta, cómo va a poder uno ser así, muy simple, porque eres tú la que decide por ti, no los demás, porque yo no ando haciendo lo que los demás quieren, o esperan de mí, yo simplemente soy, y eso sí, ojo, jamás ofendo a nadie, jamás me meto en la vida de nadie, y respeto a los demás, y así exijo respeto, así es de simple, conmigo la norma es muy clara y muy simple, punto, porque no puedes hacer lo mismo, pues sí contigo Rocio, pero con ella no se puede, con ella no se puede, estamos hablando de mí señora, estamos hablando de usted, no, 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 y de sus hijos, darles estudio, a los dos meses de relación, a los dos meses, de ver a Rafa, mira, ojo, yo sé que hace mucho tiempo pusiste tus ojos enteros, y no dudo que sea una gran mujer, ok, no lo dudo, no te habías acercado porque estaba casada, ya es viuda, ok, te la compro, sin embargo, es muy poco tiempo el que ha pasado entre ustedes dos, como para que digan, ya, vámonos a vivir juntos, yo no le pido que se haga cargo de mis hijos Rocio, no, no, pero no es por eso Tere, es que yo creo, sinceramente, permíteme compartir, o sea, tú vas a tomar la decisión que tú quieras, correcto, pero, ¿por qué la prisa? o sea, yo creo que lo que se hace precipitadamente, nunca sale tan bien, conózcanse un poquito más, o sea, lo que yo no quiero que suceda es, y no creo que sea recomendable Geraldine, voy a salir huyendo de un lugar, y ay, desesperadamente, o sea, no, y no porque seas lo que sea, no, pero que no se agarren ambos, como una tabla de salvación, dense tiempo, si vale la pena, si su relación vale la pena, oye, puede seguir conviviendo con los niños, yo creo que primero, hay que establecer pilares sólidos, no Geraldine, en una relación, para después decir, sí le entro, ¿cierto? Yo creo que están en una etapa de enamoramiento, padrísima además, es la cresta de la ola, ¿no? Es cuando estás en modo seducción, todo es divino, todo es precioso, y luego las cosas se van asentando, y se van convirtiendo en amor, porque una relación se construye, no sucede de la nada, entonces, si tú quieres apoyarle, está muy bien, pero tal vez dentro de diferentes espacios, lo que sí entiendo, es que estás en una situación bien complicada, vulnerable, está vulnerable, y además, con mucha agresión, por todos lados, entiendo que ella quiere salir corriendo, y es normal, que como que te agarres de cualquier cosa, busquen soluciones, tal vez juntos, pero, no de una manera de, pues vámonos a vivir juntos, para que ya te salgas de ahí, ¿no? Tal vez te puedo apoyar en esto, en buscar un cuarto, en buscar algo, y dénse la oportunidad de ir creciendo, de irse conociendo, y ver qué sucede más adelante. Usted ya sabe desde un principio, que tiene todo mi apoyo, y creo que se lo he demostrado, tanto para ella, como para sus hijos. Pues llévatela, llévatela, pero no es un objeto, para que nada más diga, que me la lleve. Mis hijos no se los puede quedar en tienda, de nada sirve que venga, a qué vino, si ni siquiera le puso atención, ¿cómo no voy a poner atención? No puso atención, a los especialistas, que le dijeron, que no se puede quedar a mis hijos. Sí, ya lo sé, pero tú tampoco les puedes poner, un mal ejemplo con este marrano. Yo no les estoy poniendo ningún mal ejemplo. Oye, Leticia, viniste pidiendo ayuda, ¿verdad? Sí, sí. Y tú creo que eres de las personas que solicitan ayuda, pero si no te dan la ayuda que tú quieres... Lo único que quiero que me ayudes es a quitarle a los niños. Ok, perfecto. Tantito, te tengo la respuesta. Es para que se vaya de la casa. Por favor, te tengo la respuesta. No cuentes conmigo. Los niños tienen que estar con su madre. Aunque les ponga mal ejemplo. No les pone mal ejemplo. Se va a ir a vivir con él. A ver, Leticia, tú no eres, por ejemplo, una persona apta para cuidar a tus nietos. Te lo digo con mucho respeto. Sí, sí. Tienes un hijo que tiene una deficiencia renal importante. Necesito un trasplante urgente. Lo que sí te puedo ayudar es darte los datos del hospital de nutrición al que tienes que sí mañana hacer la fila, como lo hemos hecho muchas personas, y solicitar ayuda. Enfócate ahí. No te andes enfocando en destruirle la vida a tu exnuera, ni a Magali, ni a Rafael. Enfócate en lo que realmente hoy merece prioridad en tu vida. Tu hijo. Así es, ella. Yo no quiero saber nada. De Magali lo sé. Hasta sus otros dos hijos los va a perder también, Lucío. Ya vas a comenzar con mis otros hijos. Pues sí, porque es la verdad. Ya déjame hablar. Es la verdad. Ya déjame hablar. Lucío, tienen dos hijos más que no los deja tener. Yara, alguien, fíjate nada más. Un hijo que tiene comprometido el riñón, los riñones, la salud. Su vida depende de un trasplante de órganos. Quiero pensar, quiero ser positivos a esta altura del programa, casi por terminar, y pensar que la agresividad tanto de Leticia como de Jorge viene del dolor, viene de la frustración y de la desesperación que puede significar el tener o poder perder a otro hijo. Ojo, quiero pensar así porque me niego a tener este pensamiento de Dios mío, ¿no están conscientes que tuvieron una pérdida importante y que en verdad lo que tienen que hacer es introspección? O sea, estar, trabajar en su duelo y tratarse también, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo creo que la agresión normalmente lo que refleja es mucho miedo. La gente muy agresiva tiene mucho miedo. Mucho temor. Entonces, mi pregunta para ustedes sería, sabiendo lo que pasa con su otro hijo, ¿por qué no usaron este panel para encontrar un riñón para su hijo, para buscar ayuda para ese hijo que todavía está vivo? Ni siquiera lo mencionaron. Porque, fíjense, llevamos una hora hablando de alguien que ya no está, que buscan que se les respete y su pleito es que ella no respeta la memoria de alguien que en vida no la respetó. O sea, es totalmente incongruente. Y en ningún momento hablaron del hijo que les queda y que necesita toda su ayuda. Están enfocados toda su energía en destruir vidas que no les corresponden. Y su hijo, que todavía lo tienen, en ningún momento han hablado de él, de cómo ayudarlo. Y eso sí me sorprende. No entiendo por qué. Y yo creo que ese sí es motivo de que se vean en el espejo, que se pregunten por qué están actuando así, si tienen mucho miedo a acercarse a un especialista, en quien ustedes confíen y realmente empiecen a tener otros rumbos sus vidas. Porque esto va a la autodestrucción totalmente. Así es. Enfóquense en ustedes, señores. Enfóquense en ustedes. Mira, te largas y dejan los niños. Pero es que así es la vida de la señora. Tere, bueno, así es la vida. Es posible a su esposo seguramente también, porque lo trae de aquí para allá. Tere, hemos visto suficiente. Yo, de verdad, llévatelo y piénsalo muy bien. Y ayúdale, por favor, Rafa. Yo también le puedo apoyar. Yo tengo familia que es abogada, entonces podemos apoyarla en el aspecto, con respecto a sus hijos. Ahí está. Ahora ya te vas a apoyar. Para que veas cómo de pronto puedes encontrar una aliada sin siquiera pensarlo. Enfócate en lo que viene para ti. Enfócate en salir de ahí. No te fijes lo que vas a perder materialmente hablando, porque ni siquiera es tuyo. Yo no quiero nada de esa señora. Enfócate en lo que vas a ganar psicológicamente hablando. La paz no tiene precio. En este equipo justo es algo con lo cual trabajamos, que es paz mental. Salario emocional. Aquí es muy importante. Y si invertimos ese salario emocional en nosotros, es la mejor inversión que podemos tener. Cuentas con nosotros para si necesitas alguna terapia. Cuentas con nosotros para darte datos del hospital de nutrición, que está muy fácil, porque lo encuentras a través del internet. Cuenta con eso. Y bueno, recomendación. No hace falta, porque nadie recomienda a nadie nutrición. Cualquier persona puede acudir ahí. Es un hospital del gobierno. Y tenemos la libre entrada cualquiera que lo necesitemos. Enfóquense en eso. No más violencia. En verdad, ríndanle memoria y tributo al hijo que ya no está. Y enfóquense en el hijo que necesita ayuda urgente y está comprometido con su riñón. ahí es donde tienen que enfocarse. Por favor. Sí, Rafa. Muchas gracias por haber venido. Gracias, Magali. Gracias, Tere. Y gracias, Rafa. Geraldine, muchas gracias y bienvenida de nuevo. Y Mario, otra vez, gracias. Público, que todas las puertas del universo se abran y atraigas hacia ti lo que mereces. Y para nosotros siempre mereces lo mejor. Que Dios te bendiga. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.